Noticias departamentales, seguimos haciendo historia, por primera vez un contenedor de panela del Tolima es enviado a los Estados Unidos, son 19 toneladas de panela, presentación piloncillo que estarán deleitando el paladar de los habitantes de Indianápolis en Estados Unidos desde Ibagué para Norteamérica y tenemos al director de ASO Centro, Óscar Hernández y también a Angélica Sierra, Unión Global Distribución y SAS. Mi nombre es Óscar Hernández Arana, soy el director ejecutivo de la Asociación de Municipios del Centro del Departamento del Tolima, una entidad administrativa de derecho público conformada por Ibagué y 11 municipios circunvecinos. Estamos acá acompañando un proceso de embalaje de un container, 19 toneladas de panela que salen del Centro del Departamento del Tolima para Indianápolis, Estados Unidos. Este es un ejercicio público-privado que se viene haciendo desde el año pasado en torno a un bien público que es la central de mieles de Tortarito en el municipio de Alvarado. Ahí logramos la conjunción de unos productores de Alvarado, hoy sumados unos de Azuategui y otros del municipio de Venadillo para que en esa central de mieles se realice el proceso de transformación de la miel en un producto que se vende al mercado nacional y se exporta al mercado internacional. En este caso van 19 toneladas que salen hoy de Ibagué rumbo a Cartagena y allí se embarca para llegar aproximadamente hacia el 20 de agosto a Indianápolis, Estados Unidos. ¿Por qué es importante esta actividad? ¿Por dos cosas? Porque se demuestra que el esfuerzo público-privado sí funciona en la medida en que haya responsabilidad, en que hayan propósitos comunes y sobre todo en la medida en que tengamos en la mira un propósito. Generar que el Tolima sea un centro de inversión, que sea una zona de desarrollo regional. ¿Quiénes se benefician? Pues todos, porque se beneficia el sector público, porque está cumpliendo con su objeto misional, el privado, que lógicamente genera unos dividendos, un recurso económico para su desarrollo comercial y lo más importante, la comunidad productora, nuestros campesinos, los propietarios de las pequeñas parcelas donde está la caña, que lógicamente se transforma y se exporta. ¿Y ellos por qué? Pues porque si hay demanda hay unos precios importantes para mejorar su condición de vida. Podemos pensar que en el futuro esta planta que está trabajando al 50% de su capacidad instalada llegue a un 100%. Es decir, que podamos estar exportando unos 10 containers al año y que la frontera agrícola de la caña sea ampliada para que más campesinos entren al proceso. Es importante también referir que aquí estamos... Somos Unión Global Distribuciones SAS, una empresa 100% atolimense. Actualmente nos encontramos despachando un contenedor de panela de 19 toneladas, el cual va dirigido a la ciudad de Indianápolis, Estados Unidos. Entendemos que allá el mercado es bastante importante, pues hay mucho latino allá y el consumo de panela es bastante alto. A prisión fue enviado un sujeto conocido como el Loco Miguel, requerido por tentativa de homicidio. Esta persona había sido capturada menos de 24 horas con un arma de fuego en un procedimiento diferente. Tenemos en este momento el reporte del Teniente Coronel Frank Alekus Montoya Polanco, Comandante Distrito de Policía Onda. Continuando con la ofensiva contra el delito en todas sus modalidades, el Departamento de Policía Tolima, a través de su personal de la Unidad Básica de Investigación Criminal Sijín e Inteligencia de la Estación de Policía Onda, con el apoyo incondicional de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CDI, nuevamente lograron en las últimas horas la captura de un sujeto conocido como el Loco Miguel. El hecho se produjo alrededor de las 4 y 35 horas de la tarde, gracias a la labor de inteligencia y policía judicial que permitieron que los uniformados llegaran hasta la carrera 12 con calle 23 del municipio de Onda, lugar donde se logró la materialización y captura de un sujeto de 28 años conocido como el Loco Miguel, a quien le figuraba una orden de captura vigente emanada por el Juzgado Municipal de Palo Cabildo por el delito de tentativa de homicidio relacionado con hechos ocurridos el pasado 30 de mayo de este año, donde el hoy capturado presuntamente habría dejado gravemente lesionado a una persona de sexo masculino. El capturado fue puesto a disposición de autoridad competente y tras una audiencia virtual se le impuso la medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario. Cabe anotar que en menos de 24 horas había sido capturado por el delito de porte ilegal de armas de fuego, accesorios o municiones, y él presentaba más de 11 anotaciones judiciales por delitos como homicidio, receptación, hurto, porte ilegal de armas de fuego, lesiones personales, violencia intrafamiliar, hurto por abuso de confianza, entre otros. Con este nuevo resultado, la Policía del Tolima ratifica su compromiso y trabajo por la convivencia y seguridad ciudadana y se invita a la comunidad a anunciar cualquier hecho que altera la seguridad ciudadana. Hay absoluta reserva, lo puede realizar a través de la línea de emergencia 123 o con su cuadrante más cercano. Dios y Patria. La delegación tolimense de voleibol femenino juvenil compite en clasificatorio a Juegos Nacionales de la Juventud en Cartagena y tenemos al entrenador Harvey Lozada. Un saludo para todos en Indeportes, les habla Harvey Lozada, yo soy el delegado de la selección tolima femenino que estará en Cartagena disputando el clasificatorio a los Juegos Nacionales de la Juventud 20-27. Nuestro equipo contará con la participación de 14 deportistas, estaremos en un grupo con mucha competencia donde lo integran el seleccionado lógicamente el Tolima, Valle, San Andrés y Meta. Nuestra expectativa es poder llevar al Tolima con mucho orgullo la clasificación a los Juegos Nacionales de la Juventud. Culmina con éxito el Nacional Clasificatorio de los Juegos de la Juventud, tenis de mesa. Y tenemos en este momento a Elkin Quintero, entrenador. Un muy buen día para todos, gracias por estar pendientes del Tenin de Mesa, un saludo muy especial a toda la teleaudiencia. La Liga de Tenin de Mesa participó en el clasificatorio a Juegos Nacionales Juveniles, celebrado en la ciudad de Circasia del 25 al 28. La idea era poder participar con todos los deportistas preseleccionados para participar en este evento y clasificarlos, para luego internamente sacar el mejor equipo que estará representando al Tolima en estas justas deportivas finalizando este año.